Aristipo Vidal en tres minutos Dominicanas, dominicanos, Aristipo Vidal en tres minutos La constitución de la república es la ley madre de todas las leyes Se le llama también la carta magna y la ley fundamental Tiene muchos apodos y es cierto que es sagrada Tocarla es muy delicado Nació en 1844, tengo un amigo que habla de la constitución de 1843 Fíjense que vieja es Se ha cambiado dos o tres veces La última vez es la vigente, la del 2010 Que fue una constitución elaborada sobre la base de un amplio diálogo de años De varios años Con todos los sectores importantes del país Que tenían una opinión que dar en este o en aquel tema Claro, fue modificada en un artículo específico En el 2015 Para tratar el tema de la posibilidad de que el presidente constitucional pudiera repostularse Para un segundo periodo Y nunca más Ahora se ha puesto en boga O en el tapete Modificar la constitución Para un aspecto a nuestro juicio Tampoco relevante Tampoco relevante Como hacer posible que El procurador general de la república Me refiero a la figura Jurídica Sea absolutamente independiente De los demás Poderes del estado Especialmente del poder Ejecutivo ¿Se puede lograr algún día Que el procurador De la república Sea independiente Realmente Del poder Ejecutivo? Eso Es una discusión Sumamente grande Y no creo En este momento Que sea lo importante Para tocar El documento Más importante Que rige La vida En todos los sentidos De una nación La república Dominicana El estado Dominicano Que no se juegue Con la constitución De la república Para lo que quiera hoy O mañana El presidente De la república De turno Es muy joven 2010 Es perfectible Si es perfectible Pero Vámonos Al paso Que tenemos prisa Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado